de México sin ir aliados con el PAN, les ganamos en el 2006 todo, les ganamos los senadores, los diputados de mayoría prácticamente todos, les ganamos en 97, hay otra fecha que les ganamos también todo, que ahora no recuerdo. Entonces no necesitamos una alianza con el Partido Acción Nacional, una alianza con el PAN nos lastra, nos desprestigia, nos deslegitima frente a los ojos de la ciudadanía que quieren de verdad una profunda transformación para el país. Yo termino, no sé, tomando el tiempo, ¿todavía no queda? Perfecto. Entonces todavía no queda. Nosotros planteamos fundamentalmente, José Manuel acaba de presentar 50 puntos en el Auditorio Nacional, yo lo resumo todavía menos, digo, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué es lo que nos plantean? Bueno, nosotros no vamos a ir pues con el PAN, no hay ninguna circunstancia. Si la cúpula del PRD va con el PAN, pues ahora sí que como se dice popularmente, con su pan se lo coman, nosotros creo que se van a desfondar, creo que van a quedar solos, la base del PRD, los hombres y mujeres mayoritariamente van a ir con el Movimiento de Regeneración Nacional, con Andrés Manuel López Obrador, con los partidos que van a participar con nosotros, que son fundamentalmente el PT y Convergencia, y yo no hago propaganda electoral de ningún partido, porque inclusive yo siendo la reacción del PT soy externo del Partido de Trabajo en realidad soy, soy un diputado del Movimiento de Regeneración Nacional que participó en este esfuerzo de fondo. ¿Nosotros qué queremos? Yo lo sintetizo de manera muy simple. Educación para todos, que no haya un solo joven sin acceso a la universidad, uno solo no hay, uno solo no esté sin acceso a la preparatoria. Salud para todos, vivienda para todos, tres, cuatro, cinco, seis familias viviendo en una zona de casa como mueran o no porque se quiera mucho, sino porque no hay condiciones de vivienda para la mayoría de la gente. Alimentación para todos, no debe haber un solo pobre en el país. Cuando fue por ver o a comparecer yo le dije que había 40 millones ganando un dólar al día, y él muy displicé y me dijo así, como qué bobo eres, son solo 5 millones. No debería haber un solo, uno solo no debería haber en un país que tiene los recursos que tenemos nosotros. El 40% del presupuesto nacional sale del petróleo, es una riqueza muy importante a pesar del saqueo que se le entrega a las transnacionales del ramo. Podría ser una palanca de desarrollo muy importante, el petróleo, la energía eléctrica y la reconstrucción, por ejemplo, en los ferrocarriles nacionales que los privatizaron, planteando que iban a ser los más modernos del mundo, bajo gobiernos del PRI. Son tan modernos que son invisibles, no existen los ferrocarriles de pasajeros y no hay. Podría ser un método rápido, público, barato, eficaz, de transporte. Tenemos una de las vías ferras y de transporte por ferrocarriles más importantes del mundo y han sido tiradas a la calle. Entonces nos proponemos eso, alimentación para todos, que no hay un solo ambiente en el país, no hay razón. Tenemos al hombre más rico del mundo, 74 mil millones de dólares, Carlos Slim, pasó su fortuna, solo un año, un año muy difícil, de 50 mil a 74 mil millones de dólares. Y no pagó impuestos, debería pagar 100 mil millones de pesos de impuestos. ¿Sabían ustedes que si solo los 30 que no pagan impuestos pagaran lo que les corresponde de impuesto sobre el producto de la renta, esos 30 pagarían 500 mil millones de pesos que equivalen a toda la recaudación de IVA de todo el país. De ese tamaño es la no contribución de quienes además reciben la mayor, se acaparan de la mayor parte de la riqueza nacional. Por eso termina la propuesta que hace el PRI a través de Mario Fabio Beltrones de aumentar el IVA, de disminuir el IVA, dice son simpáticos, primero lo suben de 15 a 16 y luego dice Mario Fabio que lo va a bajar a 13, pero dice que lo va a bajar a 13, ustedes pagan el 16 y luego van con Hacienda para hacer un trámite para que les devuelva el 3%, ¿no? Sabiendo que a Hacienda no le regresa a la gente ni el saludo. A cambio, quiere meter el 16% de IVA, alimentos y medicinas. Yo quiero decir aquí, lo voy a decir de todos modos en descargo de Héctor Pablo, que él está en contra de esa iniciativa de Héctor, ya lo dirán en sus propias palabras. Pero es una canallada, ¿por qué hay un sector minoritario que está siendo beneficiado con la acumulación de la riqueza del país mientras la inmensa mayoría de la gente se empobrece y ven en condiciones de desigualdad, de injusticia, de hambre, de miseria, de desesperanza cada vez mayor? Termino, entonces ahora sí, mi intervención, planteándoles que yo a todos estos foros, planteo dos cosas y no quiero dejar de comentarlas. Yo estoy convencido de que debemos lograr que Calderón renuncie a la presidencia de la República de San Juan. Mientras él esté ahí, el daño del país va a ser muy grave. Y hay quien me dice, ya se va, pero si le queda más de un año y el tipo le hace más daño que un temblor de 20 grados al país. O sea, es terrible, las decisiones que toman son contrarias al interés nacional y son un poderoso movimiento popular a lograr una transformación. No van a ser las cámaras, no van a ser los aparatos de justicia, la presidencia, la gubernatura, las presidencias municipales, son un poderoso movimiento popular porque tenemos un régimen de simulación, un régimen de falsedad, donde además vivimos tiempos canallas, donde la mentira, el fraude, la trampa, la corrupción, el asesinato son los signos de nuestro tiempo y son cosas que tenemos que modificar. Y en ese plano los jóvenes están llegando a jugar un papel fundamental. Yo celebro muchísimo que haya interés nuevamente de los jóvenes en la participación política. Y no hablo de la participación política partidaria, hablo de la participación política para la transformación del país. Un joven que no es revolucionario nació viejo. Un joven que es de derecha es un anciano. Se requiere un proceso de compromiso, de transformación, de lucha, de consecuencia que es al que yo los vengo a invitar. Los vengo a invitar a luchar. Si se lucha se puede ganar, si se lucha se puede perder, pero si no se lucha todo está perdido y yo estoy absolutamente convencido de que vamos a transformar este país y que ustedes, los jóvenes, particularmente los universitarios del UNAM, están llamados a jugar un papel sobresaliente en la transformación de nuestro país. Muchas gracias.